Ya estamos con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de aquí de la Corte Superior de Justicia de ICA, Miguel Ríos Aquije, para que nos informe acerca de esta cuestionada Ley del Servicio Civil. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pros y contras de esta ley, amigo? Bueno, buenos días, de todo. Sí, pues bueno, como ya se ha venido expresando por parte del señor presidente Ayantumala, por parte de la primera dama, por parte de los allegados al gobierno central, indicando que esta ley es favorable para los trabajadores, el cual nosotros estamos en total desacuerdo con esas menciones. Sabemos también que ya de manera pública ya salió a hablar el presidente del Servir, el señor Cortés. Él indica, pues, ahí está el tema donde él se contradice con lo que declara el señor Humala, que indica el señor Cortés que a partir del primer año de su ejecución se va a tomar un examen a nivel nacional a todos los trabajadores para medir como primer examen el coeficiente de los trabajadores, la capacidad y ver cuáles son sus perfiles, el trabajador. Y de acuerdo a eso, a los que no pasen este examen o salgan desaprobados, van a capacitarlos por el término de seis meses, un año no indica porque todavía no hay reglamento, pero de ahí el segundo examen de no pasar estos compañeros serán retirados según su palabra textual del señor Cortés. Solo hay dos exámenes. Dos exámenes indica. La ley no te diga, pero todavía, como digo, no podemos hablar todavía porque el reglamento se tiene que elaborar en los próximos meses, pero ya más o menos... ¿Se puede plantear una ley así sin su reglamento? ¿Así por así no debe estar bien constituida, bien reglamentada antes de sacarla? Exactamente. Yo le digo, y como ya le he venido expresando en otros medios también, compañera, normalmente esta ley es la misma que se aprobó en Ecuador el año pasado. Y a un año de su ejecución ya son 60.000, 60.000 trabajadores retirados o despedidos de sus instituciones públicas. Entonces, al ser la misma ley y la misma reglamentación que viene por ende, nosotros no creemos en las palabras o en las mentiras ya que nos viene diciendo el gobierno. Es más, el gobierno se ha sentido ya un poco incómodo y está haciendo agua. Es porque ya sinceramente se ha dado cuenta que las marchas y contramarchas que hemos venido haciendo los trabajadores en los dos meses ya de acción, es porque realmente no es un capricho, sino que se sabe que se están vulnerando derechos, derechos constitucionales, derechos laborales y acuerdos y tratados con la OIT, que también va a tener que ver o también va a velar por sus intereses de los trabajadores a nivel internacional, porque ya se está presentando en los próximos días también, aparte de la demanda de inconstitucionalidad por parte del señor Johnny Descano, se está presentando la queja ante la OIT por parte de los trabajadores, para que la OIT también empiece ya acá en el Perú, insisto, a presentar sus medidas legales y también hacer conocer a la prensa qué derechos o tratados ha vulnerado el Estado. Nosotros también estamos pendientes, porque ya el señor Humala ya convocó, después que ha hecho toda esta situación sin consultar a los trabajadores, a los dirigentes nacionales, recién convoca a una reunión para apaciguar o para tratar temas de la reglamentación. Pues los trabajadores no vamos a salir a una reglamentación cuando por ley y por constitución nos respalda para poder nosotros paralizar, tal al igual como lo quiso hacer por discriminación y otros temas en el tema del servicio militar obligatorio, que hoy por hoy se encuentra paralizado por una medida constitucional que se presentó ante un juzgado constitucional en la ciudad de Lima por parte del Congreso también y del Procurador Público. Se dice que esta ley es discriminatoria, ¿por qué mencionamos eso? Que no alcanza esta ley a algunos miembros de la masa trabajadora, ¿por qué se dice discriminatoria? Justamente ese es uno de los fundamentos en el petitorio, la discriminación que ha existido. Se abre como finalidad de esta ley unificar un régimen, pero miren a quienes han exonerado o a quienes han sacado esta ley. Han sacado a la SUNAC, han sacado a las aduanas, han sacado a los compañeros del Congreso, han sacado también a quienes, a los de la Procuraduría, que son entes afines tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Entonces en esta situación hay una discriminación porque ellos, esos trabajadores de estas entidades, tienen 728, 276 y CAS, tan al igual como lo tenemos nosotros. Entonces, ¿dónde está la unificación que pretende dar el gobierno para de una vez desalborotar todo este sistema que viene trayendo 3 o 4 régimen cuando van a seguir ellos perteneciendo a un 728, un CAS o un 276, en el caso de las instituciones que no han sido tomadas en cuenta para que les afecte esta ley? Entonces, esa va a ser una medida o un punto también para nosotros demostrar la discriminación que existe por parte de esta ley. ¿Esta ley también serviría como manzana de la discordia? Porque hemos entrevistado a personas de servicio CAS y ellos están de acuerdo. Yo le digo que lo de servicio CAS, al menos, bueno, no sé... Es que nunca han recibido ellos bonificaciones, nunca han recibido vacaciones. Sí, pero ¿qué hacen recibiendo sus bonificaciones? Yo lo que se está pidiendo para los trabajadores CAS es que lo pasen en una planilla de 728, que se amplíen más plazas. O sea, los CAS sí, ahorita ante esta ley van a tener mejoras, pero no van a tener estabilidad, pues. Podrán estar un año, dos años y atentan incluso hasta su jubilación, porque con esta ley van a estar constantemente siendo evaluados. El gobierno que ingrese, o la gestión que ingrese, va a tomar esto de manera política para votar gente y poner gente de su afinidad, ¿no? Política. Entonces, esta situación no se puede dar. La situación debe ser clara. Si bien, ahorita nos dicen que es de manera voluntaria el pase de los CAS, de los 728 y de los 276, pues en la reglamentación podrían ponernos que de aquí a un año podrá hacerse ya de manera unificar, unificar esa situación. Porque va a ser la reglamentación la que va a mandar a esta ley o la que va a ordenar lo que indica la ley, va a interpretarla de manera ejecutiva, la situación cómo va a ser, cómo se va a evaluar, cómo se va a proceder con el tema de los niveles, cómo se va a proceder con el tema de los niveles económicos, de las plazas, de los perfiles. Entonces, esta situación ahorita nos tiene así a toda la población, trabajadora, estatal, pública, es más, a los mismos obreros o a los mismos profesionales que están saliendo a las universidades, en desacierto. No nos puede ahorita decir cuando ya tiene como un modelo en ejecución en el país vecino del Ecuador. Y en Chile también están pretendiendo. En Colombia, en Colombia ya esta ley se fue archivada porque los trabajadores, sus dirigentes, se pusieron firmes y quisieron negociar. Lo que no se dio acá es que antes de proyectarse o hacerse este proyecto de ley, se consultó primero a los dirigentes nacionales, al Ejecutivo, a los poderes del Estado. Debió hacer así, pero primero presentaron de manera unilateral el Ejecutivo este proyecto y después ya quisieron hacer las modificatorias o arreglos. ¿Se puede decir que este presidente es prepotente porque impone las leyes y después las consulta? Así es. ¿Y por qué cree que le están saliendo las cosas ahí? Ahorita viene la ley universitaria, en la cual nunca ha tenido una reunión, ni siquiera con los decanos de las universidades a nivel nacional. Y después ahora pretende recién reunirse. O sea, primero envía la situación para ejecutar, para que se apruebe y después ya quiere subsanar algunos aspectos. Pues eso nos parece una situación meramente, como dice, impositiva por parte del gobierno central. Y volviendo a este tema de esta ley del servicio civil, cuando en la segunda evaluación se retira a la persona y que le dan sus derechos, le dan su jubilación o simplemente pasa a retiro. De hecho, van a ser liquidadas con su CTS de acuerdo al régimen. Recordemos acá que el 276 gana un básico de 60 a 6 soles o 16 soles en el más alto nivel como básico al año. Entonces, ¿qué dicen? Las personas que tienen 20 a 30 años en el 276 van a salir con una CTS de, ¿cuántos? 600, 700, 800, más no de mil soles. Los 728 que tienen un sueldo por año, que también al igual como se pretende en esta ley, van a salir con un conchoncito. Pero el tema no es un conchoncito o menos o más. El tema es, compañera, de que esta ley... No llegar a este extremo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque de salir desaprobado, y lo dice la misma ley, van a tener que ser... No van a poder integrar en otra institución o no van a poder trabajar hasta el término de 5 años. 5 años de castigo, ¿se da cuenta? O sea, este tema también está atentando ante el libre trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el jefe superior inmediato de esta persona se ensaña con ella y entonces reporta que no trabaja? Así es, pone a disposición al trabajador. Automáticamente, evaluación. Automáticamente lo dice la ley. Va a ser evaluado y va a ser sacado. ¿No? Entonces, toda situación, o sea, de repente hay empatía entre los jefes, porque no siempre los jefes van a estar con uno. De repente, por una empatía, lo empapela, lo informa, y este trabajador va a estar sumiso. O sea, lo que se quiere es tener al trabajador esclavo, sumiso, ante la situación laboral. Y eso no debemos permitir, porque aquí sí vienen los tratados y acuerdos internacionales por los que se ha luchado años atrás y ahora pretenden vulnerar. O ya lo vulneró ya con esta ley. Entonces, esa es la situación concreta, compañera, ¿no? Sí. Usted tiene fe, tenemos que tener fe, que se va a revertir la ley. ¿Cómo le digo? De acuerdo a lo que se pueda dar, ojalá que los miembros del Tribunal Constitucional no estén al mando del gobierno, porque normalmente sabemos que es así. El Tribunal Constitucional debe evaluar considerablemente y a conciencia cada vulneración de las leyes constitucionales, laborales y los acuerdos internacionales que se han cometido. Y sobre todo la indiscriminación que se está dando ya de manera enfática. Entonces, esperemos que este tribunal, que también ahorita está en manos del Congreso, sea un tribunal pro, ¿no? De acuerdo a lo que se necesita para gobernar y sacar las leyes. Porque no solamente es el tribunal. Tenemos la última instancia en el Tribunal de La Haya, en el cual esperamos también conseguir. Yo sé que va a pasar tiempo. De repente se empieza a ejecutar. Pero tenemos que hacer la gestión hasta finalizar todo este sistema. Las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias. ¿Cuándo va a ser la siguiente lucha que van a tener? ¿Qué medida siguiente les toca ahora al sindicato, a todos los trabajadores? Bueno, ahorita a todos los trabajadores nos toca ahorita, por lo pronto, esperar la presentación de la demanda de inconstitucionalidad por parte del señor Lescano. Habrá instituciones, en el caso del Poder Judicial, estaremos ayudando a elaborar un proyecto de demanda también para que el señor Lescano tenga bien tomarlas y poder más o menos comparar para poder también poner... Pero sí, tiene que ser una demanda homogénea que respalde no solamente al Poder Judicial ni al Ministerio Público, sino a todas las instituciones. Todas las instituciones. A los 276, 728 y CAS. Porque todos estamos comprometidos. Todos hemos iniciado esta lucha y todos debemos terminar con una demanda homogénea en favor de los trabajadores. Muy bien. Finalmente, un mensaje para la población que le está escuchando. Sí, bueno, como lo vengo diciendo ya el día de hoy, estamos retornando a nuestras labores momentáneamente hasta que nos convoquen las centrales o los comités regionales nos activemos para poder conllevar a una reunión. Estaremos esperando también la reunión del señor Humala con los dirigentes, porque ya los ha citado para esta semana, el día de hoy está viajando fuera del país. Esperemos que el día de mañana o miércoles tenga una propuesta y que esa propuesta sea en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la sociedad. A la sociedad, justamente, decirles que ya pueden retornar a hacer sus trámites, a los abogados, a los litigantes, tanto en el Poder Judicial y los trámites administrativos en las demás entidades del Estado, de acá de la región de Ica. Justamente agradecer también a su presencia, a su presencia de su canal, por la entrevista que me ha dado. Muchísimas gracias.